Música Día a día aparecen nuevos programas de software Que buscan crear y llenar necesidades Pero entre el software libre y el propietario ¿Cuál es mejor? Desde el punto de vista de la red de costarricencia El software que nosotros consideramos que es el mejor Es el software que la persona utilice Esto por cuanto posiblemente ese es el software Que resuelve los problemas que la persona tiene Si la pregunta es ¿Cuál es el que nosotros utilizamos? Entonces por supuesto nosotros preferimos utilizar software libre Es el software que te permite copiar, modificar, alterar Y redistribuir el software que vos utilizas sin ningún problema Usualmente la gente se concentra mucho en el tema del costo del software Lo que quiero decir es El software libre usualmente no tiene costos de licenciamiento asociados No tienes que pagar inicialmente por el software Pero una vez que vos tenés el software Una vez que vos lo estás utilizando Entonces es posible que el software libre tenga la misma clase de costos asociados Que el software que no es libre Hay que tener claro de que finalmente el software propietario y el software libre Son dos modelos de negocio diferentes Los dos implican modelos de negocio Los dos implican costos Es falso que el software libre no tenga costos Si tiene costos Es incorrecto pensar que el software libre es totalmente gratuito Totalmente transferible Que no hay propiedad intelectual detrás de él No, tiene su esquema de propiedad intelectual Tiene su modelo de protección de propiedad intelectual Igual que el software propietario Pero ambos tienen Responden a esquemas diferentes Entonces Uno tiene que primero plantearse ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Una vez que yo me planteo eso Entonces yo busco qué tecnologías hay A dónde hay tecnologías maduras Qué del mundo del software libre me sirve Qué del mundo del software propietario me sirve Y yo veo entonces cómo integro Cómo aprovecho esas dos cosas Eso es lo que uno ve en este momento en cualquier organización moderna